¡Hey! Muy buenas y todos aquí, soy Cominandosego1 Hoy estamos en este caso con más Call of Duty Modern Warfare 2 y Warzone Tenemos los mejores views y memes de la semana Es domingo de domingo, sabéis que reacciono mejor la comunidad de raid Y como había poquitos clips Realmente de Modern Warfare 2 esta semana Había más memes que otra cosa, pues he dicho Voy a meter un poco de cada porque también Warzone le queda poquito Y estaría guay pues seguir subiéndolo Porque hay clips interesantes, ¿no? Entonces ya cuando salga Warzone 2, evidentemente, sí que cambiaremos la serie Ahí definitivamente, pero quería hacer un episodio combinado Con lo cual, pues lo que digo siempre Si queréis tener un episodio todos los domingos, dejad un pedazo de like Para apoyar la serie y si veo que os sigue molando Lo seguiré subiendo, así que nada chavales, no enrío más Espero que os mole el vídeo, al lío Bueno, vamos a empezar con este clip Que pone el mejor mapa del juego Este clip es de Twitter, lo vi el otro día He dicho, esto me lo guardo para la serie de memes Porque la verdad Que es increíble, no lo he visto en Reddit Así que he dicho, lo voy a recuperar, ¿vale? Para este vídeo, así que disfrutemos, ¿vale? El mejor mapa del juego, el de la autopista Vale, le matan ahí sin más ¿Vale? Es un TikTok, ¿vale? Esto, pero bueno Muere una vez por la explosión de los coches Muere dos veces por la explosión de los coches Vamos a contarlas, ¿eh? Tres veces por la explosión de los coches Es buen mapa, ¿eh? La verdad Cuatro veces por explosión de coches Y ya está, creo No sé si muere alguna más, pero la verdad es que es bastante divertido O sea, ha muerto literalmente cinco veces En treinta segundos prácticamente Por coches y por la kill esa del principio Bastante bien el mapa este, la verdad Y ahora sí que sí, vamos con los vídeos Y memes, como os digo, ¿vale? Ya dentro de Reddit Entonces, bueno, dice... Decidme que estoy mintiendo El diseño de mapas de Modern Warfare 2 Pues yo la verdad es que no sé No creo que sea el juego con más mapas enrevesados Yo creo que el del Modern Warfare 2019 Los mapas eran mucho más enrevesados que los que hay ahora Sin más, o sea, por ejemplo Hay un mapa que sí que hay un par de mapas Que son un poco complicados Tienen muchas rutas y tal Pero los demás son más entre comillas sencillos, ¿no? Mi opinión, no sé Iron Trials, uno contra cuatro Team Wipe O sea, se hacen uno contra cuatro en Iron Trials Que la gente tiene mucha más vida, como sabéis Dice que cambió de armas en mitad de la pelea Así que vamos a verlo Un poquito de Warzone nunca viene mal Ayer sí queréis os subí vídeo de reaccionando Bueno, analizando randoms en este caso, ¿no? Esto es un reaccionando a clips Lo otro es un analizando randoms Vale, pues uno batido Lo bueno es que tiene la altura aquí Es que en pick es fácil, ¿no? Si los tienes abajo Bueno, ya lleva dos Le quedan dos más solo Que tienen pinta de estar debajo Porque han abierto la puerta Buen C4, pero no le da a nadie Lo bueno es que ahí no te matas en Iron Trials Remata El otro enemigo no sé qué hace aparte O sea, el que está disparando no es el otro El otro iba perdidísimo El último iba muy perdido, ¿eh? Pero bueno, es un buen Team Whale La verdad, uno contra cuatro en este modo de juego es complicado Esta imagen está muy Goz Ya sabéis que la máscara de Goz al final Como está como por encima de otra máscara Hace ese efecto de Hola, una tarde ¿No? Hice yo después de darme cuenta De que estaba grindeando Subiendo un arma Equivocada para la mira Que yo estaba buscando, ¿no? Así que, bueno, pues Sí, la verdad es que A mí no me ha pasado Porque es básicamente Ir a la mira Y decir, vale Esta se desbloquea con tal arma A nivel no sé qué Vale, pues subo ese arma, ¿no? Este fue el momento Que me hizo reconsiderar Mi elección de ventajas A ver Vale, dos explosiones Estimulante Molotov Lanzacohetes Otra explosión De granada Flash Otra flash Otra flash Una carga de choque RPG del compañero Otra flash Bueno, se ha cargado alguien Sí, la verdad es que Esta partida tiene pinta de que tienes que llevar Lo del chaleco y lo del veterano, ¿eh? Porque si no, madre mía Fallas el 100% de los disparos Que no intentas, básicamente, ¿no? Así que vamos a ver un Trixon, ¿no? Que, por cierto Esto no se va a poder hacer En el Warzone 2.0 De momento Por lo que vi Porque a mí no me deja disparar en el aire Toma, hostia Que la ha pegado Pero sí O sea, en principio No se puede disparar en el aire En Warzone 2.0 Es un gran Nah Yo, cargando una partida Del Modern Warfare 2 ¿Ves que sale este mapa? Marcha atrás Ojo, los C4 son buenos de nuevo De hecho, este clip Es muy interesante De cara a Warzone 2 Que los C4, como sabéis Están muy de moda al principio, ¿no? Y dice Tu guía de un minuto Para Strongarm Es la ventaja esta Que te permite lanzar equipamiento Más lejos Y ver la trayectoria, ¿no? Es Serial C4 normal Que de por sí Ya vuela bastante decente Tiene Tiene copy la música Por lo que creo Vale Y con Strongarm Pues como estamos viendo Llega mucho más lejos Las minas igual, ¿no? Bueno, es que todo lo que lances Va a ir mucho más lejos De hecho, ves la trayectoria Y como veis Se puede colar Tanto minas Como C4 Las stuns Las flashes Llegan mucho más lejos Dice que explotan Después de 1.8 segundos Con lo cual Con esta ventaja Puedes lanzarla mucho más lejos Y que explote Donde tú quieres Las stuns lo mismo Y es una ventaja Yo creo que para Warzone O sea, para multijugador No tanto A lo mejor para BID Pero para Warzone 2.0 Por el tema de Poder lanzar las cosas más lejos Y todo el C4 y tal La veo muy, muy interesante Fuera broma, chavales Así que es una ventaja Tener en cuenta Porque además de ver la trayectoria Cosa que va a hacer Que no fallemos las cosas Va a estar fuerte De hecho, mira La carga esta Para anticamperos En Warzone 2.0 Va a molar mucho De hecho, también la mejora La lanza más lejos Y la puedes tirar Donde tú quieras En la pared O cualquier superficie Que sepas que detrás Va a haber algún campero ¿No? Conclusión Si utilizas tu utilidad Y lo quieres hacer Con precisión Que utilices Esa ventaja ¿No? Lo que pasa es que pone El texto muy rápido, tío No me da tiempo A traducirlo Básicamente que esta ventaja Es God Tier En algunos modos de juego Como Bayday y tal Yo creo que en Warzone 2.0 Va a ser bastante buena Me convertí En un ataque aéreo De precisión Esto lo hice yo el otro día En el ¿Os acordáis del vídeo Que subí el gameplay De TikTok Doble lanzagranadas? Que se hizo real, eh Al final Después de tantos episodios De los memes Se hizo real Pues aquí vamos a ver Algo parecido Pero con el lanzacuetes, ¿no? Pero en este caso Es un helicóptero O sea, le va a hacer A 130 enemigo en camino Ahí va Toma A tomar por culo Se ha llevado a 3, creo Están por ahí abatidos Cuidado, cuidado Que se te lía Le han pegado a un francás Y se le reíben todos Tremenda F, eh Se le han reído todos Yo creo ¿Se los va a cargar o no? ¿Estarán aquí dentro? Sí Ahora sí ¿Pero tiene alguno más abatido? Ah, no, vale Están en el suelo Cuando Básicamente Estás acostumbrado A utilizar arrojadizos Este tío Pues se llevó una granada En toda la cara, ¿no? A mí esto me pasa A veces con las Entex Yo suelo llevar a Entex siempre Y nunca me pongo arrojadizos Pero a veces me pongo arrojadizos Me acostumbro un poco Luego me pongo las Entex otra vez Y se la tiro en la cara Ahí está Toma Una Pokéball En toda la cabeza, ¿sabes? La stun Bueno, la frag en este caso Outplaying a Bounty En Caldera O sea que básicamente Ha humillado a un Bounty En Caldera Se están ahí campeando Y va a hacer un Parkour Este es bueno, ¿eh? Hola, buenas tardes Ratillas Este tipo de cosas Mola, tío A ver si las conservan Un poco en el Warzone 2 Porque yo me acuerdo Que en Bernas Había un montón de Parkours Para humillar A los típicos camperillos De casas, ¿no? Ojímetro Un francazo A 1.231 metros En Caldera Interesante, ¿eh? Está muy lejos 1.200 es mucho, ¿eh? Toma, ahí está Se la pegó Va con el HDR Pues le ha pegado a uno Que ni veía prácticamente, ¿no? ¿Dónde está? Está en peak, ¿no? Prácticamente Sí, sí, está en peak Y ha pegado a uno Que está al otro lado del aeródromo Flipáis, ¿eh? Con la mira de zoom Está súper tocha Con el zoom variable Ahí a tope Buen tiro, ¿eh? A ver esto Esto me interesa O sea, están jugando Cuatro contra uno Y se pusieron a trolear Como hacemos nosotros a veces, ¿no? Que nos podemos darle vueltas Y tal alrededor al tío Pero solemos matarlo Una vez le dejamos ganar A ver qué hacen Yo creo que el tío Los va a matar, ¿no? O sea, la idea es Estar alrededor de él Pero estar los cuatro Aquí en el parking Si el tío está en la casa Y asoma Os va a reventar O a cualquier altura Ahí está Está en la casa Les va a reventar, tío Mira eso, tío A ver, evidentemente Le han regalado la victoria Al pobre, ¿no? A ver la killcam Sí, sí Tiene que estar súper rayado ¿Sabes? Míralo La del gusano Qué grande es Nosotros una vez también Le dejamos ganar al tío Troleando y tal Y al final Pues yo qué sé Se llevaría esa felicidad ¿No? Por así decirlo Call of Duty League Ahí te voy, ¿no? O sea, que va a hacer Una jugada increíble A ver Digno de la CDL Pues bastante buena jugada La verdad Y encima sí Encima se ha quedado pillado En la mesa Y no podía subir Yo creo que ha sido Muy buena jugada Y le van a fichar Seguramente de Face O de Optic Uno de mis mejores clips Con Sniper A ver qué hace este señor Está con el Swiss Este Bueno, empieza con una hostia Y un tío que estaba Un poco empanado A mí el Swiss últimamente Desde que Era mi favorito En Warzone Pero desde que lo nerfearon Bastante Le perdí Un poquito el gusto No sé Me gustaba un montón Pero ya dejó Dejó de molarme O sea, para llevarlo En plan agresivo Prefiero llevar el Kar La verdad Este tío es el que acaba De matar y vuelve ¿Sabes? Para morir Parece que le gusta Uy Está buscando la cabeza Está buscando la cabeza A ver, de momento Tampoco es un clipazo increíble ¿No? A ver qué más mata Ah, vale Si carga alguno más Sí Digo, si carga solo el del tejado Pues no creo El típico pesado campero De ahí arriba, ¿eh? Pues ese rango justo Justo para que el Swiss mate de una, ¿no? Y ahí vuelve Que ha matado No sé por qué vuelve Para morir Pues ahí estaría Es un buen clip Está bien O sea, he visto Evidentemente mejores Pero está guapo Y como no Para acabar, señores Tenemos un class Dice No estoy seguro De cómo hice esto Pero ocurrió Uno contra cuatro Y bueno Básicamente que han ganado La partida por ello, ¿no? Así que a ver Vamos a ver ese Uno contra cuatro No tiene más calidad La que tiene Supongo que se pondrá Bien de calidad ahora Más o menos No se ve mucho Veo píxeles La verdad es que La he grabado con calculadora Pero bueno Uno contra cuatro En el gas Vemos que dispara cosas Está dentro del gas Se pone estimulantes Vemos que dispara cosas Aquí que está fuera del gas Se ve un poco más Madre mía, tú Grabando con calculadora También os digo Los tíos enemigos Tampoco son muy listos O sea Uno contra cuatro En campo abierto Y en gas En cuanto sabes dónde está Hay que ir los cuatro A por él Y ya está Y le revientas Pero mira El otro está disparando Francazos Y le está fallando Está dentro del gas Ahora curándose Tiene que recargar Lo tiene ahí fuera Y se lo llevo Así que ahí está señores Buen clipardo Aunque se ve un poquito Como el orto Pero buen clipardo O sea Yo creo que también Aparte del hacerlo muy bien Este tipo de situaciones O sea Aparte de tú hacerlo muy bien Como lo ha hecho él El equipo enemigo Tiene que ser un poco pipo Porque es complicado Sobrevivir a esto Así que nada señores Como siempre os digo Pues un pedazo de like Para continuar la serie Y todos los domingos Tendréis un nuevo episodio Si no te gusta Favoritos Que viese para más gente Nos vemos Adiós Tendréis un nuevo episodio